Hola amigos de Facebook y de Youtube, mi nombre es Francisco Javier Barón Mercado, hoy estoy feliz porque hoy quiero darles a ustedes a conocer algo increíble, el agradecimiento del periódico diario del norte de la Guajira, el periódico diario del norte de la Guajira que me ha felicitado por mi labor como un gran joven que está destacado por buscar el emprendimiento, el periódico diario del norte de la Guajira, C.D. Maicao me sacó en el periódico en el 2014 por ser uno de los pobres con capacidad de emprender y haber terminado una carrera tecnológica con gran esfuerzo, no tengo trabajo pero ese reconocimiento del periódico quiero que todo el mundo lo sepa. En la misma secuencia de ideas, el mismo periódico me dio la oportunidad de escribir dos columnas del fin del mundo en el 2012, imagínense, tuve la oportunidad de escribir dos columnas en ese exigioso periódico, el fin del mundo en el 2012 y el fin del mundo en el 2012, esa columna la pueden encontrar en mi blog personal Francisco Javier Barón Mercado, ustedes escriben en Godio Francisco Javier Barón Mercado, ahí encuentran mi blog, encuentran todo sobre mi, bibliografía, todo, todo. Igualmente me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y toda esa cantidad de redes sociales. Hombre, bueno, y le agradezco al periódico diario del norte que me haya hecho este homenaje y es para mí un orgullo porque da a conocer a las personas que estoy de confiar y que pueden confiar en mí y en el buen trabajo que hago y en lo que me estoy destacando y que espero ser mejor. Bueno, eso es todo, gracias y que Dios se los bendiga.